Buenos días, estamos en Ulerdula, Alpanarés, en Cataluña, y estamos frente a una barraca de piedra en seco. Cuento la leyenda que había una pareja que se amaban apasionadamente, pero que eran pobres como ratas, pobrecitos, y vivían aquí. Suelo entrar un poquito para adentro, vais a ver que hay mucha humedad y que la cosa está como bastante fría, pero sí antes era mucho peor. Había goteras, la humedad se filtraba, el agua se caía por todos lados, y ya sabemos que el amor alimenta, pero tampoco hay para tanto. Un día, él llegó y le trajo a ella unos lirios silvestres, como regalo, como prenda de amor, para atenuar un poco toda esa miseria. Y ella, que sí que tenía mucho trabajo, le dio un beso, agarró los lirios y los puso encima de la barraca. ¿Y qué pasó? Pues mirad, ¿veis que está todo lleno de lirios? ¿Por qué? Pues que el lirio arraigó y se ve que con sus raíces evitó que el agua penetrase, que las gotegas se erradicaran. Y por eso siempre en ese tipo de barracas podéis encontrar miles de lirios por encima que hacen que se pueda vivir un poquito mejor adentro. Ya veis vosotros lo que hace el amor, ¿no? Si os le ganan unos lirios, no sé, aunque sea una planta silvestre, pues vete a saber, vete a saber.